Hola y bienvenidos a los de Leviagames, soy Leviatoria, estamos aquí en Overlord, un día más, continuando, donde lo dejamos, en el anterior episodio, completamos la mazmorra de nuestra querida, ya tenemos para llevar 30 esbirros, lo cual es un montonazo, completamos la mazmorra de nuestra querida, o sea, no, la de nuestra querida no, matamos al paladín aquel. Que era muy malo, y elegimos a nuestra querida y ya sabemos como hay que seguir, ahora ya podremos seguir en Semprinoctis, vamos a terminar esta maldita mierda, y yo creo que no debe quedar mucho, 5 o 6 episodios, o sea, ahora debería empezar de verdad, eh mira, podéis venir por aquí, no, por aquí no podéis subir, es verdad, y por aquí tampoco, entonces no es por aquí. Me he vuelto a perder, pesado que se oí, estos elfos son de lo más deprimente, anímate hombre. No reaparecen, vale, pues eso, hay que quitar las raíces de Overlord, que anda un montonazo, tío. Bueno, esto ya se guardó y tal, ya se quitó, o sea que todo va bien. Y ahora tenemos el puente este, descubierto. Y aquí, por ahí. Pesao. Sí, te ha abandonado, sí. Las guerras enano-elfo son de Tolkien 100%, mira, aquí hay una rama. Son origen de Tolkien 100%, el resto de fantasía que haya copiado, guerras entre enano-elfo, pasa de Tolkien. Justo debajo del árbol de ese elfo durmiente, el lecho de sus pesadillas. Bien. Ok, aquí para de invocar, si necesitamos. Total, sí, soy mucho más fuerte que ellos, o sea. Esa zona, parece ser que venía más o menos... Si no después a la vez que la otra. Ya venía sobrado la otra vez. Los que aplazan con el martillo no se pueden revivir, parece, ¿eh? Supongo porque están completamente destruidos. Esa es la gracia, ¿no? ¡Uno! Me los ha jodido a todos. A los sanadores, ¿eh? Venid, 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 venid. Hay que romper las raíces, tío. ¡Hala! ¡Oh, aquí solo agua! Vale. Quedaos ahí. Quedaos ahí. Solo me queda uno. Ah, solo es tesoro esto. Solo es para tesoro, parece. No lo puedo coger yo, ya está, ¿sabes? Aunque fuera bromas, me haría falta recuperar a los espirros, ¿eh? Pero bueno, da igual. Podemos seguir un poco. Vale, aquí está la rama, la raíz. La perseguimos hasta su origen. Ahí está el origen. ¡Eh, ranas! ¡Hala! ¡Menos una! ¡Hala! 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 ¡Más gente! No pierdo vida casi, tío. ¡Soy poderosísimo! ¡Hala! Vale. Ah, espera Vale, me voy a llevar al Zarco Hasta acá ¿Qué hay para generar más? Es 23 de momento Tampoco voy a generar un montonazo Que si no me voy a quedar sin, ¿sabes? Ah, por aquí no me es No quitan nada, tío Los Zarcos Pero literalmente nada Vale, pues vamos por aquí Me va a matar un montón, ¿verdad? No, no me va a matar ninguno Porque estaban recién sacaditos Estos serían la vida a tope Vale, hay que ver La liana que acabamos de romper Qué camino nuevo nos ha abierto Porque cada vez que rompes una liana Se abrirá un nuevo camino Seguramente Ahora ya está Ni un problema Ahora, vámonos Objeto gratis Revivelo Venga Eh, no hay nada más en esta zona Hombre, hemos roto una raíz de overón O sea que ahora En teoría Ah, aquí había Aquí había uno Ok Vale, ¿damos una vuelta más o qué? Vamos a dar una vuelta pequeña más A ver, para estar seguros Que no hay ninguna más raíz más aquí o algo No, por aquí ya hemos estado Creo que solo había una, ¿eh? Y ahora que ya hemos roto esa Deberíamos poder ir a otra zona A ver, vamos a dar la vuelta Porque no cuesta nada Porque no cuesta nada Pero yo creo que ya, ¿eh? Por aquí hemos estado, seguro Sí A mí me habéis estado Vale, pues vamos a salir de la cueva Por aquí No, a la torre no Vamos a En teoría Esta era la entrada principal, ¿no? Por aquí se salía Afuera Por el puente, ¿no? Sí Ah, no, hemos salido por otro lado Ah, qué guay Maravilloso Oh A pensar que era otra raíz Ah, pues ya sé dónde estamos Por aquí Este es el puente de una zona Que no podíamos ir antes Y ahora podemos Vale ¿Hay aquí un este de agua? No Yo para guardarlos de agua Porque ya no No parece que vayan a hacer mucha falta De momento al menos ¡Oh, río! Creo que no tomo la mejor decisión de mi vida Escúchame, espera un momento A ver Esta es la madre Vale Me ha quedado uno rojo Eso está bien Nada, pues vamos a sacar 30 de estos Estos sí que son buenos contra bichos grandes Estos verdes Se suben encima Y el grande no les hace daño Los verdes Tienen que ser muy efectivos Contra los trolls Supongo que será la gracia ¿No? Enviar a A un montón de verdes Contra el troll Mata algunos Pero no mata tanto O sea, le hacen un montón de daño Vale Yo no puedo bajar por aquí Gracias Vale No gustan nada los trolls Son muy grandes Y dan un porrazo de vida Y le destrozan al ejército Me enveja hecho polvo ¿Hay algo aquí o no? Templo de la diosa madre Correa Y por hecho que aquí Habrá otra Otra rama de Oberon ¿No? O sea Es ir sacando ramas Mira, si hay una ¿Me vais a atacar los fantasmas ahora o qué? Somos los que siempre vigilan Juramos proteger las tumbas De nuestros héroes caídos en combate Pero si me habéis dicho vosotros ¡Horrea! Estudiaremos sus restos Hasta el día en que se alcen Y reclamen nuestro reino caído ¿Ejercito de ninjas? Parece que las tumbas Contienen la llave de este lugar Tenemos que agradecer La estupidez ajena Ah, o sea Si rompe las tumbas Se abre una puerta Inclusos Profanadores Buscadas Cuatro de llaves Oculta Deteneos Para que pueda arrancaros La carne De vuestros huesos Infames Son buenos, ¿sabes? El elfo Van Damme Es bueno Todos los elfos Son buenos En este juego Tendría que farmear Para el siguiente episodio Habré farmeado un poco más ¿Qué? Se ha desaparecido Volved, volved, volved No vayáis contra él No podéis contra ese ogro Si saco cinco verdes más quizás Ni siquiera Una vez más Maliza No 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 Vale No 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 ¡Que divertido, olor! ¡Presenta, miado! ¿Ya? Vale. ¡Reagrupación! Ah, para abrir la puerta hace falta la... Para abrir la puerta hace falta romper el sarcófago. Mira, pues parece que hay dos. Atrás, somos los que vigilan. ¿Qué tontos sois? ¿No veis a los...? ¡Proteguemos a los caídos! ¡Vamos! 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 El problema de esta... Es que realmente te da muy pocos para coger. Tienes azules y verdes solo, entonces tienes que jugar con esos dos. Los verdes para tirarse contra la gente y los azules para... Para... Para curarlos. Ahí está la llave. En teoría hemos abierto aquella puerta, ¿no? O hace falta dos, o no sé. No sé. ¡Venga! ¡Venga! Salta. ¡Uff! Estoy ahí sin mucha gente, eh. ¡Para broma! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Para bromas! Venga, azul es revivir, por favor. ¡Un ninja! Estoy sin vida. Más arcofagos. ¡Oh, ninjas! No son nada contra mí, pero a mis esbirros se los cargan. ¡Eh! ¿He visto una poción de vida? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, vamos! Algunos no tienen nada Pero tío Pero salvadlo automáticamente Mientras no digas que os lo diga yo Oh, si me gusta Normalitos Mis favoritos Pero tío Ya o qué Ahora Es que tengo un montón de zarcos Pero es que no, no hacen ni caso Vale, pues aquí no hay nada más Supongo que será por otro lado Si esto sigue cerrado Será por otro lado Uff, qué mal vamos Esto, lo de la izquierda Esto tendría que estar abierto No, está cerrado, ¿ves? Pues vamos por este lado Yo me voy por mi izquierda 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 Somos los vigilantes ¿Qué tontos sois? ¿No veis a los ninjas? En serio Es la gracia, ¿no? Que no, no, que no Están ciegos Super fantasma Pero solo te ven a ti Esto para que vale Son buenos ahora Los vigilantes Dicen a la verga A mí que no me cuentan historias A ti que da mis eratos a la vez No se abre del todo ¿Qué pasa? Ya no se abre Es para cerrar Esto lo que hace es cerrar ¿Qué uso tiene entonces? Esto lo que hace es cerrar, ¿eh? Hola Si no me tocáis Yo no os toco Me alegro que hayamos llegado hasta algún acuerdo ¿Os habéis dado cuenta que los verdaderos malos son los ninjas? Esto lo que hace es cerrar puertas, ya digo Uy, me han atacado O yo ahora estoy atacado O no sé Pero hay que matar a esta gente Creo que ya hablé sobre el hecho de lo que me parecía que el combate de este juego fuera Pulsar botones O sea, pulsar el mismo botón muchas veces ¡Mega, tío, ya! ¡Por Dios! ¿Qué haces? ¿Piensas revivir? Nada, no, por si acaso No revivas A nadie Eh, poción de vida Pues con la tontería Me he vuelto a poner 8000 de dinero, ¿eh? No, casi 8000 Vale Ya hemos abierto esta puerta, exacto Vale Pues vamos para allá Venga A matar, chicos Hay que romper dos ramas de overón Mínimo dos No os vais a enfadar, ¿verdad? No, sois buenos Sois muy ambivos Ahora sois buenos, ahora sois malos Es muy raro Es un cadáveres Vale, por aquí Eh, mira Una curación Gracias Eh, 5 más 5 esbirros más Eso parece, ¿no? La estatua no está Os dije que os diéreis prisa Insensatos Íbamos a robarla a nosotros Y esos malditos abrazarrocas Se nos han adelantado Larguémonos de aquí ya mismo Llama al medium Oye, pues es más grande La zona de ese emprimor Si se me creía ¿What? Ese bicho me suena Ese bicho ya lo... Cariño Tesoro Te he encontrado Al viejo No le gusta que recurras a medius Mi querido bomboncito Debería haberte sacudido más fuerte Agatha No me gusta nada Que mi querida Cielito ladronzuela Se comporte así Cállate Por Dios Para bicho, ¿no? Algo me dice que hay que matar a Cari Busca la estatua de esa madre Ole Estamos perdidos Estamos perdidos La estatua No está Nos la han adelantado Eh, mi último conjuro Deja de mandarme mierdas Es decir Tío Yo quería matar a Oberon Y ahora me venís con lo de la estatua Ese hechizo no lo tenía ya O sea, es el F2 O sea, ya tenías hechizo Vale Pues otra de Oberon No fastidies Perdón Que no tiene maldito sentido Hay que matar dos troles A ver si se había ido a cuenta Por lo fuerte es que eso me ha dado una paliza Pero bueno De uno en uno Venga, a ver Por favor, Zarco Revivid gente Por, por... No, ya, ya está Bueno Por pocos que sean Serán mejor que cero Ala Más rompe de eso Cuatro de seis Vale A ver si me deja guardar aquí Y si me deja guardar Yo creo que lo dejamos ya Yo creo que llevamos ya Un episodio intenso Guardado automáticamente pone Pero no hay teletransportador aquí ¿O no? No No hay teletransportador Eh, pero esto Ah Pero aquí ya habíamos estado Vale Pues en el siguiente episodio Me mataré buscando el... Ah, es por aquí entonces ¿No? Ah, no Por acá Acabemos ido Bueno, en el siguiente episodio Eso Que en el siguiente episodio Me mataré buscando el lugar Por donde sea Que será por algún lugar de estos Ala Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gah!